Hola y bienvenidos a todos a esta nueva clase de cocina ayurveda. El día de hoy hablaremos un poco sobre la Artemisa o Artemisia bulgaris, también conocida como Ajenjo en otros lugares. Durante mucho tiempo los europeos consideraron la Artemisa una mala hierba, pero lo cierto es que constituye un poder medicinal y culinario excelente. En la cocina va perfecto con aves, pescados y carnes sobre todo las más grasosas. La Artemisia o Psintium en su denominación científica es conocida con varios nombres vulgares como hierba de San Juan, altamisa, tzitzin, ceñidor, altimira, ajenjo chino o Artemisa ayurveda. Es una planta herbácea, aromática y de hojas perennes, cubiertas por vellosidades que le dan un aspecto verde aperlado que crece en zonas templadas entre 1 y 2 metros. Cuenta con unas pequeñas flores amarillas o rojizas y ha cumplido su rol de medicina herbal desde antaño. Es originaria de Europa, Asia, norte de África y América del Norte. Es una de las especies más importantes del género Artemisia y es generalmente conocida por su aceite esencial que, por cierto, posee propiedades repelentes contra los mosquitos. Su uso en la medicina se remonta a la cultura egipcia y griega y existirían registros de su uso en la Edad Media. De hecho, hay quienes alegan que le debe su nombre a la diosa griega Artemisa, hermana gemela de Apolo, ya que era la protectora de la vida femenina, de la naturaleza salvaje, de las embarazadas y los partos. Y es que se le otorgaba en ese entonces un uso específico para la salud femenina y sobre todo para el embarazo, aunque también era muy común su consumo para otras afecciones de tipo articulares o dolores de cabeza. Todos estos usos medicinales se respaldan en la composición de esta hierba que contiene aceites esenciales, musílagos, colina, resinas, taninos y otros compuestos que le otorgan propiedades medicinales maravillosas. Veamos a continuación más información sobre esta maravillosa planta que tiene tanto para dar. Propiedades y beneficios de la Artemisa. Desinflamatoria, antihipertensiva, antioxidante, inmunomoduladora, hepatoprotectora, antiespasmódica, antiséptica. Estas actividades se atribuyen principalmente a la presencia de varias clases de metabolitos que incluyen flavonoides, lactonas, sesquiterpénicas, sesquiterpénicas, cumarinas, acetilenos, ácidos fenólicos, ácidos orgánicos, mono y sesquiterpenos. Digestiva. La Artemisa ayurveda combate los problemas gástricos. Tiene propiedades depurativas y antioxidantes que eliminan toxinas del tracto digestivo. Su consumo es propicio para calmar molestias del sistema digestivo, desde eructos excesivos, pesadez, flatulencias, reflujo, acidez, náuseas, entre otros. Antiparasitario. De la mano de lo anterior, la Artemisa ayurveda es excelente para combatir lombrices y parásitos internos. Sus propiedades antibacterianas, antihelmínticas y vermífugas eliminan cualquier parásito tanto del tracto digestivo y del intestino. Al mismo tiempo es útil para eliminar los parásitos externos como piobos y garrapatas o para repeler mosquitos e insectos. Incluso se estaría sugiriendo su uso para tratar la enfermedad conocida como mal de chagas, causada por el protozoario flagelado tripanosoma cruci. Una de sus principales cualidades es que posee un compuesto llamado artemicinina, que es efectivo contra el paludismo. Depurativo. La Artemisa ayurveda puede desintoxicar nuestro organismo, reduciendo la hinchazón e inflamación y de esta manera colaborando con la pérdida de peso. Al ser diurética, esta hierba medicinal favorece la salud de los riñones y reduce la retención de líquidos. Su propiedad hepatoprotectora es la responsable de la secreción de bilis y así ayuda en la eliminación de toxinas, es decir, que se le atribuye a esta planta medicinal un efecto protector sobre el hígado y la vesícula que motiva la secreción de bilis y la eliminación de residuos tóxicos y restos de metales pesados. Fortalece el sistema inmune. La Artemisa ayurveda contiene vitamina C, a la vez que posee un efecto inmunorregulador, lo que contribuye a elevar las defensas del sistema inmunológico. Sus propiedades expectorantes ayudan a combatir afecciones respiratorias, resfriados y gripes y es que la presencia de diversos metabolitos y compuestos beneficiosos como ácidos orgánicos y flavonoides favorecen la salud en general. Salud femenina, regulación del ciclo menstrual, incentiva la buena circulación sanguínea favoreciendo así el buen funcionamiento de los órganos reproductivos. Ello, toda vez que la Artemisa ayurveda pueda aumentar el flujo menstrual logrando ciclos más regulares. A la vez cuenta con propiedades analgésicas que reducen las molestias relacionadas a la menstruación. Alivia tanto dolores y molestias premenstruales como aquellas relacionadas a la menopausia. Analgésica. Calma dolores y también podría servir para aliviar las picaduras de insectos como los mosquitos. Sumado a ello, el aceite esencial de Artemisa ayurveda aliviaría el dolor de articulaciones e incluso calmaría los síntomas de cuadros más graves como la artritis. Antitumoral. Se habría sugerido que la Artemisa ayurveda podría colaborar en pacientes con tumores de próstata, renal, sarcoma, páncreas, entre otros, actuando en las células cancerosas sin afectar el tejido sano. Antidepresivo. Se considera que la Artemisa ayurveda podría reducir los síntomas de un cuadro leve de depresión. A la vez se habría demostrado que colabora en aumentar la energía brindando vitalidad. Salud en la sangre. La Artemisa ayurveda tendría propiedad antihipertensiva, es decir, que controlaría la hipertensión. Además, como hemos dicho, favorece la circulación sanguínea en general. ¿Cómo se consume la Artemisa? Como es costumbre, con las hierbas medicinales la manera más sencilla y accesible de consumo de la Artemisa ayurveda es a través de infusiones, ya sea sola utilizando sus hojas y flores o mismo combinándola con otras hierbas tales como la manzanilla, el hinojo o la ruda, la infusión traerá beneficios medicinales diversos. Otro modo de consumo es elaborando su tintura madre y tomando las gotas puras o diluidas en alguna bebida. Enchurna o en polvo es una forma sencilla para preparar infusión, mezclar en alguna bebida de elección o mismo para consumir en cápsulas, por ejemplo. En la cocina puedes usar los brotes jóvenes y los capullos florales. Los principios amargos de la Artemisa favorecen la ingestión de las grasas, de ahí que esta hierba constituya el condimento idóneo para platos más contundentes de carne o pescado. El pato y ciertas recetas con cerdo o relleno de pavo, cocidos y guisos de legumbres como garbazos, lentejas o fríjoles o platos a base de queso quedan mucho más sabrosos y digestivos con esta maravillosa planta. Finalmente se puede adquirir el aceite esencial a partir de las hojas de la Artemisa Ayurveda. En la actualidad es bastante sencillo conseguir cualquiera de sus presentaciones en herboristerías o tiendas naturistas. Los indios Chumash de California lo utilizan para tratar los desequilibrios que las mujeres pueden sufrir como síndrome premenstrual, disminorrea y síntomas menopáusicos. Y en Europa se prepara como un té fuerte. Para este té se vierten 150 mililitros de agua hirviendo sobre 1.2 gramos de hojas, tallos y flores secas de Artemisa Bulgaris. Esto se deja remojar en un recipiente cubierto por 5 minutos, luego se cuela y se toma. Dos a tres tazas de este té fuerte se beben diariamente antes de cada comida por no más de tres días. En la India se utiliza como antiespasmódico, espectorante, tónico, laxante y antielmíntico. En los niños se utiliza como una decocción, o sea que las hojas se hierven por 15 minutos. Se usa contra el sarampión y se usa el jugo de hojas contra la tosferina. El polvo de la hoja se usa contra hemorragia, disentería, problemas intestinales, del tracto urinario y enfermedades de la piel. Inducir un aborto o la protección contra el aborto involuntario son ambos usos del tzitzin o Artemisia. Es probable que en dosis altas se use para abortos y las dosis más bajas para prevenir el aborto espontáneo. Sin embargo, a pesar de las cualidades benéficas de esta planta, las mujeres embarazadas y en lactasia no deben consumirla, pues independientemente del tipo de preparación se trata de un abortifaciente o abortivo y es por esta cualidad que también ha sido usada para estimular el ciclo menstrual. Para la amenorrea o falta de la regla causada por estrés, se debe preparar una infusión con 28 gramos o una onza de las hierbas, que pongo a continuación en 750 mililitros o 3 tazas de agua y remojar sin hervir de 10 a 15 minutos. Dosis, una taza 3 veces al día durante 10 a 12 días, luego tomar un descanso de una semana. Si no se produce la menstruación, repita usando la mitad de la cantidad de hierbas en 3 tazas de agua, repetir hasta 3 meses. Razón de esta fórmula. Se incluyen zitzin y agripalma por sus acciones específicamente hemenagógicas que favorecen la menstruación, mientras que el eleuterococo se incluye como un adaptógeno, es decir, una planta que proporciona nutrientes especiales que ayudan al cuerpo a alcanzar un rendimiento óptimo y ser elementos nutritivos y tónicos para regular el equilibrio hormonal del cerebro que interviene en la menstruación. La escutelaria es un nervine suave, son hierbas utilizadas para suavizar la ansiedad y el estrés, fortaleciendo los nervios. Y la hierbabuena es un tónico digestivo y junto con la raíz de regaliz, mejora el sabor de la fórmula, además de que esta última es un antiinflamatorio, adaptógeno y armonizador de toda la fórmula. Sin embargo, aunque siempre se ha dicho que las plantas no hacen daño, lo cierto es que a pesar de sus efectos secundarios hay mucha ciencia ancestral en su manejo. Si bien la gente piensa erróneamente que todas las hierbas son seguras por el hecho de que son naturales, los aspectos de la eficacia, la seguridad y la calidad de los productos herbales o naturales son los temas de investigación en curso, y lo cierto es que la administración de hierbas puede interferir con el efecto de algunos medicamentos. La falta de conocimiento del potencial de interacción por parte de los médicos y no informar a su médico que está usando hierbas por parte del paciente representan una preocupación de seguridad para los pacientes. En este caso, Artemisia vulgaris interactúa de manera negativa con almogran, usado como tratamiento para migraña y con algunos medicamentos para tratamiento del SIDA, por lo que siempre debe consultar a su herborista o yerbero y a su médico antes de usarla. La Artemisia desde la medicina ayurveda es analizada según sus cualidades energéticas. Su sabor, amargo y picante. Su energética, caliente. Y su efecto digestivo es picante. Así es como se concluye que afecta a los doshas, reduciendo bata y cafa y aumentando pita en exceso. Trabaja sobre los tejidos de la piel, la sangre, los músculos, la médula y los nervios. Los sistemas que se encuentran afectados son el circulatorio, reproductivo femenino, nervioso, digestivo y respiratorio. Las acciones primarias de la Artemisia nayurveda son hemenagogo, antiespasmódico, hemostático, diaforético, antihelmíntico y antiséptico. Se suele indicar para tratar cuadros de dismenorrea, menorragia, infertilidad, preventivo para aborto involuntario, ciática, convulsiones, histeria, epilepsia, depresión, agotamiento mental, insomnio, gota, reumatismo e infecciones fúngicas. En la medicina ayurvédica se conocen diferentes tipos de Artemisa y según el efecto deseado se sugiere una diferente. Sin embargo, en general son todas las especies recomendadas para condiciones de Sama Vata, tales como artritis o condiciones nerviosas. Ello, toda vez que la Artemisa ayurveda calienta la parte baja del abdomen y fortalece el útero. Regula la menstruación y reduce los calambres menstruales y dolores de cabeza fortaleciendo al feto. Se recomienda su uso combinado con jengibre y poleo para motivar la menstruación bloqueada debido a tensión nerviosa. Su aplicación tópica puede ser dirigida a eliminar hongos o infecciones en la piel o igual para las infecciones y hongos vaginales. Esta clase y este vídeo tienen fines únicamente informativos y no pretende constituir diagnóstico de ningún tipo. Siempre se sugiere el acompañamiento de un profesional. En la caja de descripción te dejo alguna bibliografía que se consultó para este vídeo para que la puedas consultar y ampliar más la información. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Para la próxima semana nos veremos con una nueva y fascinante hierba. Hasta pronto.